De Rurals Oye, ya sabéis que el mes que viene es el cumpleaños de la ASUN Hoy va, sí, es verdad Oye, pues habría que reservar ya en el bar, no vaya a ser que nos quedemos sin sitio No me jodas en el bar, que va a cumplir 50 años, que es una fecha muy especial En eso tienes razón, no vamos a celebrar los 50 años de la ASUN como si fuera un año cualquiera ahí en el bar Bien, ¿y qué hacemos? Pues algo especial, o sea, a mí se me está ocurriendo, por ejemplo, que podríamos grabar un vídeo Hacer un vídeo con fotos de la ASUN, sus momentos más bonitos de la vida Y ese vídeo luego lo cogemos y lo proyectamos en la Plaza del Pueblo ¿Y de dónde sacamos el proyector? No te preocupes, que eso me encargo yo ¿Y qué más? Bueno, también podemos hacer una canción que hable de ella y luego la cantamos entre todos Oye, eso me parece una idea cojonuda, ¿te encargas tú de hacer la canción? Bien, bien, vale Bueno, pues la escribes y quedamos un par de días a ensayar Y el día del cumpleaños le cantamos la canción y luego le ponemos el vídeo Eso es, ¿habrá que comprar comida y bebida o qué? Nada, eso no te preocupes, que tengo yo un amigo que tiene una empresa de catering Hablo con él y nos hará precio y todo Tú, Teodoro, te encargas de traer el pan Bien, pues A ver, que cumple 50 años, que es un aniversario muy importante Que no se cumple medio siglo todos los días Mira, el mes que viene yo cumplo 50 años Y pienso montar una fiestuqui Guapa, guapa, guapa Oye, Ramiro, ¿has hecho ya la canción del Asun? Sí A ver, pues Asun, Asun, 50 años, Asun, Asun, 50 años, Asun ¿Ya? Sí A ver, cantad otra vez Asun, Asun, 50 años, Asun, Asun, 50 años, Asun Pero, lo has cantado distinta hora, ¿no? Sí, que la melodía no se me queda muy bien Bueno, creo que hablo en nombre de todos cuando digo que la canción que has escrito, Ramiro Es una mierda como el sombrero de un picador Bueno, ¿y qué queréis que haga? Que me habéis encargado la canción de a mí, que no tengo ni idea de música Bueno, que es igual, que ya la hago yo, hombre Pero, ¿tú sabes de música? Hombre, claro, yo hice 5 años de sol feo, feo ¿Me has llamado feo? Hombre, pues si sabía sol feo, la podía haber compuesto él desde un principio Que tú no veas la nochecita que he pasado haciendo la canción de Marras Pero tú sabes lo complicado que es comprobar una canción sin saber absolutamente nada de música No, 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 que la nochecita que he pasado, a mí se queda Esta noche se me ha ocurrido una cosa muy buena para el cumpleaños Mira, llevamos a la Asun con los ojos vendados hasta la plaza del pueblo Y una vez allí le quitamos la venda y arrancamos con la canción Acto seguido le ponemos el vídeo y luego soltamos unos drones que dibujen su cara en el firmamento Chico, tampoco te pases de dónde sacamos los drones ¿Cuántos queréis? ¿Tú tienes drones o qué? ¡Buf! 15, 16, 5 ¿Y cuántos drones hace falta para hacer la cara de la Asun? Yo creo que 14 drones Para, para, mejor 12, que le quitamos los dos drones de la papada y así la Asun se verá mejor Bueno, eso ya lo que tú digas Espera, subo la apuesta Traemos a la Asun con los ojos vendados, subida en una limusina ¿Y de dónde sacamos la limusina? ¿Cuántas queréis? Pero también tienes limusinas tú No, no me jodas, es que tengo un primo que trabajar en una empresa de alquiler de limusinas El caso es que llega la Asun en una limusina a la plaza Y mientras nosotros estaremos cada uno agarrados y colgados en un dron Y cuando salga de la limusina le decimos ¡Asun, quítate la venda! Y una vez que se la quite, nos soltamos y nos verá caer en paracaídas en la plaza Y una vez que llegamos al suelo, arrancamos con la canción Luego, acto seguido, le proyectamos el vídeo y para finalizar, los drones dibujan su cara en el firmamento ¡Joder, macho! Bueno, pedazo de cumpleaños Ya te digo ¡Madre mía! La Asun lo va a flipar La Asun y todo el pueblo Mañana es mi cumpleaños y estos ni lo mencionan Algo debes de estar tramando A ver qué sorpresa me han preparado Oye, ¿has visto al Andrés? No Hombre, hoy es el cumpleaños de la Asun y este no aparece, que es que no tenemos nada Hombre, yo he traído una barrapán Hombre, aquí estás Bueno, venga, va, vamos, que la Asun va a venir enseguida Pero, ¿vamos a dónde? A ensayar el baile ¿Qué baile? Pero no era una canción Sí, pero que al final no me he dado tiempo de componerla y mucho mejor un baile Venga, va, empezamos Un, dos Un momento, un momento, un momento ¿Y los drones? ¡Buah! ¡Calla, calla! ¿Calla, calla qué? Bueno, que al final programar los drones haciendo la cara de Asun era un follón Así que de los drones, olvidaos Venga, va, empezamos Un, dos Oye, pero escucha, ¿y la limusina? Mira, mira, no me hables de la limusina, ¿eh? No me hables ¿Pero la tenemos o no? No, que mi primo me quería dar una pequeña y le digo Pero, ¿qué dices? Dame una grande, que cumple 50 años la Asun Que no, que me da igual la Asun Bueno, al final hemos discutido, vamos Que no nos hablamos ni nada Venga, empezamos Un, dos ¿Y el proyector? ¿Qué proyector? El proyector El proyector para proyectar el vídeo ¡Uy, guau! Ya sabía yo que se me olvidaba algo No, algo no Se te ha olvidado todo ¿Dónde está la comida? Nada De la comida, olvidaos ¿Pero cómo que nos olvidemos de la comida? Bueno, que es que mi amigo tenía la empresa de catering en Tarragona Y traer la comida desde Tarragona He dicho, oye, mejor comprarla aquí Venga, vamos a empezar Un, dos No, no, ni un, dos, ni nada Que no te has encargado de nada Oye, pues ya traigo yo los bocatas ¿Cuántos queréis? Bueno, que da igual Ya traigo de sobra y ya está Ahí estuvimos esperando al Andrés y a los bocatas y nada Ni apareció el Andrés, ni aparecieron los bocatas No aparecí porque el ambiente estaba raro Estaban dando a entender como que la culpa la tenía yo Encima, encima que intento hacer una cosa especial para el cumpleaños de Asun Si lo sé, les dejo hacer como siempre Comida en el bar del pueblo y ya está Ojalá, ojalá hubiéramos hecho lo de siempre Sí, porque fue horroroso No se lo deseo a nadie por su 50 cumpleaños Hola Asun, Asun, 50 años Hola Asun, Asun, 50 años, Asun Hola Hola Oye Yo creo que ha sido el peor cumpleaños de mi vida ¿Es que no sabéis el rato que estuve esperando ahí? ¿Hola? ¡Hola! Oye Oye, vale ya, me voy a quitar la venda ya, ¿eh? ¿Hola? Pero, ay Dios mío, que me he quedado ciega ¿Ah, no crees que es de noche ya? Madre mía, y encima estos tíos han ido y me han dejado sola Que ya no es ni mi cumpleaños ni nada ¡Asqueroso! Por favor ¡Tú! ¡Tú!